Hola a todos, aquí Javier Rezuno y por fin un nuevo video. Esta vez les traigo el modo arena del juego que se llama Loadout. La realidad que me gustó mucho es muy divertido por las cosas que puedes hacer y todo. Aspectos negativos y positivos. Positivos, puedes personalizar tu arma y el que decide, perdón, el que decide quién cambia. O sea, qué tiene más daño de tu arma y todo eso, eres tú, o sea, la máquina. Tú puedes decir cuánto daño tiene tu arma, ponerle la mira, ponerle la culata y todo. La puedes modificar hasta poder ver de rayos, de feo y todo eso. Aspecto negativo, la búsqueda de las partidas. Como ven ya voy 40 segundos acá y no busco una partida. Es que eso sí habría que cambiarlo, pero no sé cuántas personas juegan a este juego también y tal vez por eso es que se retrase. Pero bueno, ya comenzamos. En realidad, si es que pierdo esta partida, yo no pretendo ganarla, sino que creo que es mi primera vez que juego este modo de el martillo. Pero bueno, mi arma no es tan buena, eso ya se los digo. Ahorita estoy haciendo partidas para ganar dinero y para así poder mejorarla al máximo. Vamos, como ven es una de rayos, luna de rayos. Y estoy quemado porque me están... Se puede modificar un arma que se ponga de fuego, eso está muy buena en realidad. Me escondo de él, me escondo. Corre, 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 corre. No me miras, no me miras. La verdad que esto de saltar así está... Ahí aparece un buen punto en realidad. Tengo poca vida, hay que recuperar. Tal vez a muchos no les guste este juego, pero la verdad que a mí sí me... Toma, toma, fuera de aquí, fuera. Bien. Ahí te van a ver, miren mi cerebro, ahí mis ojos, están... Es un juego muy gracioso en realidad. Muy... ¿Cómo sería la palabra? Muy explicativo, muy... Muy demostrador, muy libre de pensamientos. Toma, toma, toma. Uy, ni asistencia me dan. Nadie por aquí. Tenemos que cubrir bien la zona. No, ahí viene con el partido, ¿no? ¡Oh! Esto es lo que no me gusta a veces, es que cuesta matar también. Por ejemplo, a mí, bueno, a mí no me cuesta. Será por el arma que tenía, pero no sé. Alguien por aquí. Alguien por allá. Tenemos que tener bien cubierto esto. ¿Cómo que mi partido? Digo, no, 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 no. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué iba a saber? Bueno, tienes, creo que... Cinco golpes con el martillo. Puedes dar cinco martillazos y... Ya no puedes dar más. Solo tienes que ir a entrar al martillo o algo así. Ay, es mi primera partida, ¿qué les digo? O sea... Un poco de vidita. O sea, es mi primera partida. O sea, he jugado más, pero... De multijugador. De multijugador, o sea, es multijugador masivo. Eh... Toma, toma, toma. Me robó su martillo. ¡Uh! Ay, ¿cómo, cómo, cómo que no? No, todo por esa tontería. Voy a fallar. Me mató a uno, me mató a uno. Todo por esa tontería de no haber agarrado el martillo. Ah, pero maté a uno. Sí, se puede llegar a bailar. Claro que sí. ¡Ah! La verdad es que... Ahorita es domingo. En la mañana. Tengo algo... La garganta, no sé. Me acabo de despertar hace un rato. Entonces, no tengo la voz así, tan... Tan suelta, ¿me entienden? O sea... ¿Quién se levanta con la voz suelta y... No así, o sea... Como que tuviera cerrada la garganta o algo así. Cosas así, por si hay algo más. No me quemo. ¡Ah! Yo creo que había agua ahí. ¡Uy! Perdón. No sé por qué me apareció eso. No me quemen. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde me dispararon? Sí, eso me está quitando vida el fuego. ¡Ah! Vamos, loadout. Me encanta este juego. O sea... Me ha encantado. Este es mi martillo. No lo puedo robar, pero hay que defenderlo. Ven con papi. Sé que estás ahí atrás. Toma, 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 toma. Si solo hubiera venido uno, lo mato. Si no, no. Así es la vida. ¡Ah! Aquí solo es de ir a robar martillo tal, robar martillo tal. Creo que sería mejor con comunicación entre nosotros, pero... No lo que permite el juego aún, creo. A lo mejor sí, pero... No sé cómo. ¿Me va el tío mío? Ah, se lo robaron. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Toma, toma, toma. Creo que me hice una doble o solo me dieron dos puntitos. No sé. Ay, seguimos. Yo no entiendo cómo hacen estos juegos en realidad. ¿Quién le pasa por la cabeza un juego así? Vamos a ver si me puedo subir acá para agarrar... No, 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 me disparan. Ah, que son rebotadoras estas. Uy, toma, sin ver. Pero no me muevas la cámara. Ay. Este juego lo descubrí hace unos dos... Hace como una semana creo, pero no lo había podido subir. Ayer le subí un vlog de... ¿Por qué no subí video así un gameplay sábado? Espero que lo hayan visto y denle me gusta. Igual este es de tenle me gusta. Si quieren puedo subir más. Porque así es difícil sacar buenas partidas. Vamos, tengo el martillo. ¿Quién tengo cinco martillazos? Dale, toma. Toma. Pero, ¿cómo estás tan lejos? Ah, mejor me voy. Corre, corre. Quiero entregar... Toma. ¿Pero por qué salta mucho? No importa, no importa. Llego el martillo. Corre, 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 corre. Estoy sangrando. Estoy entregar el martillo. ¿Cómo que he caído? ¿Qué es que te entrees? Aquí hasta pierdo. Hasta pierdo. ¿Cómo que? ¿Por qué no se entregó el martillo? ¿Por qué no se entregó el martillo? Un segundo me duele un poco la garganta. Voy a tomar agua. Ya. Vamos ganando 1.100 a 600. Yo creo que... No, no, no. No ahora puedo dar por ganado. Porque pueden hacer cualquier cosa. No, qué tonto, qué tonto. Esa sí fue cagada mía. Ay, no me disparen. La verdad es que... Es muy fácil liberarse de las batallas si te están disparando porque puedes ir corriendo así como estaba haciendo y ya. Y como es, no hago mucho daño. O sea, por cuántos rayos que le tires no le baja tanto la vida. Cambio a los demás. A mí sí. Es porque no te cuidas. ¿Cómo que no me va a cuidar? Ay. Miren, 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 miren. Ah. Pero nos matamos a los... Mató, yo los maté. Oh. Estamos igual. Vamos. Tengo la arma un poco mal modificada. La tengo que modificar, pero necesito puntos. Ya me los gasté todos. Y en uno donde... Compré, todavía me mejoras. Y de ahí ya no pude usarlas. O sea, se me borraron. Estúpido juego. ¿Qué, qué, 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 qué? Aquí no te vas. No te vas. Es por eso que necesito un arma mejor y necesito subir puntos. Pero no se puede. Hay que esperar y jugar un montón de partidas para que se puedan subir puntos. Toma. Toma. 10, 10, 10, 10. No, aquí estoy mal. No, no, no. No me pegas un martillazo. Vamos. Vamos. No. Me quedaría liberar, pero no. Alex Javier. Javier. No me pude liberar del martillito. En medio de la batalla. Tarantantant. ¿Tengo un martillo? No, no, no. No, no. Tengo otra arma. Sí, sí, sí. De fuego. ¿Qué? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? Toma fuego. No. Ya no. Es muy difícil. Mira, está loca, creo. Uh. Mi velo baja. ¿Qué tienen por aquí, amigo? ¿Quién quiere fuego? No quitan nada, pero bueno. ¿Quién no tiran nada? Ah, cierto. Es que se me sobrecalentó, claro. Vamos a agarrar otra arma. Wow. Esta me gusta. Vamos, vamos, vamos. Creo que es la misma que están tirando ahí arriba. Granada. Granada. Corre, corre, corre. A la batalla. El que está ahí, el que está ahí. Toma, 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 toma. Bien. Vamos. La verdad, esto lo tengo que grabar rápido porque... Hoy mismo, en unas horas, bueno, en una hora tengo un partido de tenis que estoy en un torneo. Ya estoy en los semifinales, no es por nada, pues, pero... Sí, esto tengo que grabar ya y subirles un video. Para que no hayan vlogs todas las semanas, ya que no puedo subir video o una cosa así. Uy, qué bonito el lanzacohetes. Seguimos con la misma arma, con la mira de láser. Ay, no, creo que vamos a perder. Es que tienen el martillo. No, por acá. Corre, 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 corre. Ay, qué libera. ¿Me suicidé? Propone que me mataron. Pero si tenían la mitad de la vida. Ay, Dios. Juego más. Y por esa estupidez ya... No están rebasando de puntos. Me pone como la gran diola. Es que todo por esa... Toma granada, toma granada. Es que todo por esa estupidez. Eres mío, eres mío. O no. O no. Toma, 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 toma. No, están disparando por atrás. No. No sé qué dice ahí. No. Entre la cabaña esta, el camping, no sé cómo se dice. Recuperamos vida. Ah, no, que no se puede recuperar vida. No. No, salimos. Salimos. ¿Qué te damos por aquí? Uh. Rifle. ¿No hay nadie? No, 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 no. ¿Nadie por abajo? Quiero vida. Quiero vida. Necesito vida. Vamos a la vida, entonces. ¿En serio hay vida acá? ¿O no? Uy, de pura guasa. Guasa. No le voy a aceptar. ¡Vamos! Hay que correr, 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 correr. Hay que defender nuestro punto, nuestra partida. El martillo. Dale, 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 dale. Estamos on fire acá. Oh, on fire. Le pegamos a todos, pero no matamos a nadie. Tal, tanto como al dicho. ¿Cómo? Toma, toma. Lo puedo matar, lo puedo matar. Muere, muere, muere. Ay, me quitan la baja, pero bueno. Toma, 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 toma. Espera misiles para que le baje mucho la vida. Recargamos. Recargamos. Recargamos lento. No, ya se va, se va, se va, se va. No, no le puedo tocar. No le puedo tocar. Aquí lo matamos. En el aire. Lo matamos. No, 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 no. Mejor nos tenemos que ir. ¿O no? Ah, ¿por qué? No, 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 no. No recargues acá. Bien. A por el martillo, vamos. Ah. Justo me matan cuando tenía que agarrar el martillo. Pero bueno. Creo que depositamos una vez más el martillo y ya tenemos esto ganado porque no subiría de puntos muy rápido. Alex Xavier era el que me mató antes. Toma, toma. Pues no le bajó nada. Bueno, con esta arma no le bajó nada. Ay. Toma, toma, toma. Esto es que lo mató. Oh, ya sé lo que te pasa. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Bien. Una baja. Fácil. Toma, 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 toma. Tata, 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 tata. Ah. Tanto que hice. Tanto que hice. Y me quitan la baja. Ah. ¿Cómo me pueden quitar la baja? Digo yo. Quitándomela fácilmente. Yo sé, pues. Pero. Pero no. Eso no es debido. O sea, no se hace. No se le quita la baja a Javier. Tenemos el martillo. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Estos puntos son los puntos de la victoria. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Vamos. Vamos. Como que, como que, como, que, ¿qué? No, no, como que esperar. Como que esperar. Pero yo quiero depositarle un martillo. O que tienen que depositar ellos el martillo también, me está diciendo. No puede ser. No puede ser. Bueno. Nos toca esperar. No, 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 no. No, no. ¿Por qué no, no te lanzas? Martillo. ¿Por qué no se puede usar el martillo? Ahí está dañado, me vas a decir. ¿Por qué no se puede usar? Ah, que tiene cero y que no, ya no lo puedo usar. Hijos de su madre. No lo puedo usar. No puedo usar el martillo. Ya lo doy, lo doy por perdido esto. Ya. Todo por esta tupidez que gastaron el martillo. No se puede. Ah, no puede ser. No puede ser. Y bueno, justo se me cortó la grabación. No sé por qué. Pero ya. Ya. Estamos perdidos. Ya perdimos la partida. Ah. Todo por eso que usaron el martillo y que no lo podían entregar. No sé por qué. Toma, última baja. Bien, la última baja. Es que no sé por qué no se puede usar. Partido perdido. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Obvio. Suscríbanse. Y díganme si quieren que siga jugando esto. Adiós. 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 Adiós.